¡El mayor asesino del anime! Y es que estamos hablando de Sakamoto Days ¡SURUNGO! Seguimos la vida de Sakamoto, el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos Temido por muchos, estaba por encima de todo el mundo clandestino Hasta que conocí a una chica y se enamoraron y después se casaron Como resultado, Sakamoto había abandonado ese mundo criminal Ahora solamente atendía una tienda ¿Pero fue tan fácil dejar esa vida criminal? Pues no Ya que todo su pasado turbio lo ha seguido hasta este día Siendo que sus antiguos rivales deciden ir directamente contra él Pero tú dirás, es el mejor asesino de la historia, obviamente va a poder con ellos Pues no, aunque tenga ese cuerpo todo redondito, realmente es el mejor asesino Y eso nunca va a cambiar Entonces, ¿por qué no podría asesinarlos? Pues por una sencilla razón Y es que él ahora tiene prohibido matar Ya que tiene una familia a la cual proteger y un negocio al cual cuidar ¿Cómo podrá someter a todos sus enemigos? Tal vez tendrá que ocupar otros métodos Pues esta llegará en enero del 2025 Enero del 2025 Mira, vamos a ver